Este es mi regalo para ti, Evancito, te quiero mucho, mi pequeñito Me diste la vida, ya sabes que eres lo más grande Te das la vida en mi vida, y me tienes a los que salen Y vamos a lograrlo, tenemos que rogarlo Me das la fuerza en mi vida, a veces ya tú, cabrón, hijo mío Yo también, no pasa nada, es normal El día que naciste, fui renacido, mi pasado yace, en donde tu futuro nace Mi meta, criarte y hacer de ti un hombre, te escribo esta canción cuando el sol se esconde Atiende, regla número uno, no dejes que te pisen, tú tampoco pises a ninguno Y si van a por ti, manté tu posición, porque este mundo está loco y hay un sinfín de insensatos Que irán a por ti, hacerte daño, en situaciones te sentirás como un extraño Es algo de antaño, pero tú tranquilo, ya entenderás Porque hay mujeres que abastecen al Nilo con sus lágrimas Pasa de página, en el libro de la vida, infinidad de historias mágicas Para el siguiente capítulo, si lo pasaste mal, ponle tú el título Es cosa de ti, es cosa de ti Vamos a intentarlo, vamos a lograrlo Es ley de vida, porque te amo Ahora vamos con la regla número dos Creas o no en Dios, con respetar al prójimo te sobra Eres la obra más hermosa y cuando me sonríes, la vida es maravillosa Ya son seis años, en cada guiño, cada peldaño A tu vera no hay separación, el día que me vaya al más allá Y me necesites, hazlo a través de esta canción Es ley de vida, yo desde arriba te estaré guiando Y compartiendo, y sonriendo, y regañando Ahora estamos juntos, y mi prioridad es aprovechar Contigo cada segundo, ya que la vida es corta A veces sea corta, da tu amor a todo aquel que su bondad te aporte Te digo esto porque, lo estamos perdiendo Y tu generación debe evitar que sigamos Cuando llegaste a mi vida, conocí el amor Y que tu dolor es el mío, multiplicado Ten claro, que pase lo que pase Hijo mío, estaré siempre a tu lado Así es Levantito, este es mi regalito para ti Porque eres mi vida, y te amo, lo sabes Vamos a lograrlo, debemos lograrlo Para finalizar, regla número tres, nunca dejes que nadie te diga que no podrás ser lo que deseas Lucha por lo tuyo, a muerte, de cada intento te volverás más fuerte Y pido perdón, los días que amargado del trabajo llego a casa Y pago mis frustraciones contigo, son situaciones en las que me castigo Porque nadie nace sabiendo ser buen padre Y nadie nace sabiendo ser buen hijo En el camino del aprendizaje Estamos juntos, con determinación lo lograremos fijo Hijo, eres mi orgullo Y orgulloso estoy de ti Y mi deseo ser un buen padre Ya sea posible que tú sientas lo mismo por mí Cuando llegaste a mi vida, conocí el amor Y que tu dolor es el mío, multiplicado Ten claro, que pase lo que pase Hijo mío, estaré siempre a tu lado Ahora va a ir una charlita ahí A ver si la encajo De padre e hijo, de hombre a hombre Bueno, escúchame atentamente hijo hijo Al igual que te digo que habrá gente que irá a hacerte año Tú también tendrás la oportunidad de hacerlo Procúralo hacerlo, a no ser que sea para defenderte Lo mismo con las mujeres, también podrás abastecer al Nilo Y mi consejo es que ya rebosa de lágrimas y cocodrilos ¿Entiendes? Valora la vida Tu vida, que tu sonrisa es mágica Y que sepas que nunca creí en la magia Hasta que apareciste en mi vida Te amo Evan, 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 Evancito S-A-T-H-A No es tu papi Eres mi mipe, ¿qué pasa? Evan, 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 Evancito ¿Qué pasa, Sori? Autofus Ahí, ahorita Echándome una mano De mi corazón Oh, oh Yes Yes Just the two of us Es cosa de dos Just the two of us Bueno, de tres También está mi chica Pero esto es personal Y eres propio Y vamos a lograrlo Es ley de vida Just the two of us